Hola mis amigos, bienvenidos. Hoy estamos hablando de iOS 16 y cómo actualizar de iOS 16 beta a la iOS 16 oficial. Sé que algunos de ustedes ya han actualizado a la versión beta o a la versión beta pública. Primero debes saber la fecha de lanzamiento. El nuevo evento de iPhone será el 7 de septiembre. La versión oficial que será lanzada el 12 de septiembre. Por supuesto, el lanzamiento del nuevo envío de iPhone será el 16 de septiembre. Antes de eso debes saber cómo actualizar a la versión oficial de iOS 16. Empecemos. En primer lugar, ir a la configuración. General. Sobre. Esta es la última beta de iOS 16. Termina con una AA. Lo que significa que es la última versión beta antes de que se lance la versión RC. Por supuesto, la versión RC se lanzará el 7 de septiembre después del evento iPhone. Y la versión RC es totalmente la misma que la versión pública. Así que si quieres actualizar directamente a la versión oficial sin actualizar a la versión RC, solo dirígete a la configuración. Ir al general. Desplácese hacia abajo hasta VPN y administración de dispositivos. Aquí puedes ver el perfil que tienes instalado. Toque eliminar perfil. Entonces eres bueno. Sin embargo, si quieres actualizar a la versión RC, solo ve a la configuración. General. Toque la actualización de software. Mostrará la información de actualización. Finalmente. Me gustaría recordarle que es mejor que haga una copia de seguridad de sus datos antes de actualizar. En caso de que haya perdido datos debido a una actualización fallida. Ir a la configuración. Toca tu nombre. E-Cloud. Toca mostrar todo. Aquí puedes seleccionar lo que quiera respaldar. Solo enciéndelos. Para que todos estén incluidos en su copia de seguridad de e-Cloud. Espalda. Luego toque la copia de seguridad de e-Cloud. Aquí mismo, asegúrese de haberlo encendido. Y toque hacer copia de seguridad. Ahora, al poco tiempo, tendrás tu backup en tu iPhone. Si no tienes suficiente espacio de almacenamiento en tu e-Cloud, usar una herramienta de terceros es una buena opción. Usar Tenorsar y Carefone es la nueva forma de hacer una copia de seguridad de todos sus datos en la PC. Cuando se conecta a su iPhone, haga clic en copia de seguridad y restauración. Haga clic en copia de seguridad. Aquí solo seleccionamos todos los datos. Puede configurar la copia de seguridad en cualquier ubicación que desee. Y Carefone comenzará a hacer una copia de seguridad de su iPhone. Sea paciente. Una vez hecho esto, incluso puede ver los datos de la copia de seguridad. Aquí puedes ver tus datos. Simplemente haga clic en Restaurar al dispositivo. Comenzará a restaurar. Bien. Gracias por ver.